En el parque de Cuscatlán ya se vive el espíritu de la Navidad. La Alcaldía de San Salvador inauguró la Villa Navideña para que las familias puedan disfrutar de esta época. El parque está lleno de luces de todos colores, además hay estructuras que llaman la atención de chicos y grandes. Me parece bien porque uno se une con la familia y aprovecha el tiempo libre con los hijos. Y muy buena decisión del alcalde, todo muy bien, excelente. También se puede dar un paseo en este tren para apreciar toda la iluminación alrededor del parque. Es bastante tardadito, los niños disfrutan bastante, está muy bonito. En la Villa Navideña hay coloridos de files, por supuesto no pueden faltar personajes alusivos a la época. Una atenta invitación a todos los niños, bueno y a todos los jóvenes y adultos para que se den cita aquí en esta Villa Navideña. Les llamamos Villa de la Navidad aquí en el parque Cuscatlán. Todos los días hasta el 23 de diciembre, de 6 a 9 de la noche. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Muchas familias pasaron una divertida noche en este lugar. La entrada es gratuita, además se implementan estrictas medidas de bioseguridad. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.